Voy a leer el Twitter del señor Araujo, dice, atención, decretazo de Sánchez para poner a la policía judicial a dedo. Decretazo de Sánchez para poner a la policía judicial a dedo. ¿Saben ustedes por qué es esto? Porque lo que quiere hacer Sánchez en estos instantes es que todas esas investigaciones que lleva la UCO o que están llevando en diferentes lugares, cambiar a esos policías honrados por marlascones, por marlascones de nueva hornada y que esas investigaciones no se hagan. Atención, saben que van a ir a prisión, que van a ir todos a prisión, si hay una investigación decente y unos jueces decentes y quieren taparlos. Señor Dalmau, ¿ya ha adelantado usted algo? Bueno, lo estaba adelantando, no soy yo el que debería estar aquí sentado, sino precisamente todos los que conforman nuestra policía judicial, nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y todos aquellos que queremos que se puedan hacer las instrucciones desde un punto de vista legal y desde un punto de vista, evidentemente, profesional. Se está encargando el concurso de méritos, se están encargando absolutamente por la modificación a través del Real Decreto de 1087-2024 de este Real Decreto 997 del año 1989 y el problema ya no es, es el instrumento, este concurso de méritos para ir contra los jueces. ¿Por qué? Porque si dejamos sin pruebas a los jueces, los jueces directamente no podrían investigar versus imputar directamente a quien los informes de nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado maniatados directamente por las estructuras del poder, o sea, por el Ministerio del Interior, repito, o sea, por el Ministerio del Interior, atiendan la voz de Subambo que no será nada más que el señor 1. Este es el verdadero problema. Se están dejando la vida en investigaciones como la UCO nos está demostrando absolutamente y el juez peinado y los diferentes jueces y la audiencia provincial y nuestro Tribunal Supremo, nuestra audiencia nacional, cómo estas investigaciones están dando resultado, los diferentes resultados, aunque no tengamos el relato general, sí estamos llegando a las posibles investigaciones de todos los que en este momento están apareciendo en la trama, ya podemos hablar de trama, no las tramas, sino la trama y luego daré otro dato más en el cual el maniatar estos informes del cual parten estas pruebas que son cruciales, fundamentales y prioritarias para una buena instrucción de sumario y para que esta instrucción de sumario sea llevada por un juez directamente para poder imputar a las estructuras del poder corruptas que en este momento tenemos en nuestro país que se llama España. A mí me gustaría explicar bien esto porque se está malentendiendo este Real Decreto. De hecho, a partir de ese tuit tuve que contestar a muchísima gente que está diciendo que no, que eso no es un adedo y demás. Lo que ha hecho este Real Decreto es cambiar la especificidad del concurso de méritos específico que debe cumplir ese funcionario a un concurso de méritos general. O sea, no se ha quitado el concurso de méritos, sino que se ha cambiado del específico al general. ¿Cuál es el problema del concurso de méritos general? Que no hace falta examen. Ahí es un funcionario superior que dice, tú estás capacitado. Sujetivamente, claro. Y tú, de lazo. No es que no pueden cambiar el concurso de méritos, sino lo que pueden es prostituir el concurso de méritos porque el concurso de méritos es obligatorio, es por ley, es un Real Decreto. Pero es importante que sea específico. ¿Por qué específico? Porque la policía judicial tiene reservada una tarea fundamental que es ir instruida por el propio juez del tribunal para extraer a lo mejor una prueba. Y yo estoy lamentablemente cansado en mi profesión de tumbar informes policiales mal hechos. Se saltan los protocolos, se saltan la cadena de custodia. Para todo eso es muy importante acreditar y garantizar una específica preparación porque lo que va a pasar es que se van a tumbar todas las acusaciones. Pero pongamos un ejemplo que esto es importante, lo que se está hablando. Imagínense que ponen unos marlacones de turno y entonces estos marlacones entran en una vivienda sin el procedimiento adecuado, sin las normas adecuadas. ¿Eso ya sería suficiente para tumbar todas las investigaciones? Claro, es que las garantías procesales nos estamos cargando... Un caso concreto. El caso, vamos a suponer, en el caso de la Universidad Complutense, que hay que sacar los ordenados de ahí. Mandan a esto, incumplen todos los protocolos. ¿Qué va a hacer la defensa de Begoña Gómez? Impugnar esas pruebas. Este es el tema. Es fácil y se lo ponen a huevo para impugnar pruebas que sean comprometedoras en estos casos severos de corrupción. Y al no acreditar, por ejemplo, la cadena de custodia, una extracción ilegal de unos dispositivos electrónicos, véase, por ejemplo, los e-mails de Decoldo, los e-mails de Ávalo, el famoso pendrive, si eso no se hace correctamente, esa prueba es impugnable y, por tanto, es anulable. Se puede decir que ha sido extraída de manera ilegal. Por tanto, necesitamos a los mejores. En policía judicial necesitamos a los mejores y a los más capacitados. Por tanto, esto, además del escándalo, que sea por decretazo. Señores, ¿qué es esto del decretazo? Pero, ¿cómo es posible que un gobierno pueda instaurar y cambiar una ley fundamental pasando por la puerta de atrás y sin consultar al Congreso? ¿Para qué estamos votando? Entonces, esto no es una democracia. Vamos a despertar de una puñetera vez. Aquí estamos hablando de democracia. Nos hablan de votar, de votar, y resulta que un gobierno de turno, por decretazo, está cambiando algo que es fundamental y que va a definir el futuro de nuestro país. Pero es muchísimo más grave porque nos estamos cargando las garantías procesales de todo proceso y todo procedimiento que en este momento o futuriblemente se vaya a incoar. ¿Por qué? Porque se está cargando esta presunción de inocencia en el momento que hay manejo de las pruebas a dedo directamente por la instrucción, directamente de esta gente que se pone a dedo directamente desde instancias superiores, que ya sabemos todos cómo llegan a instancias superiores. Y la segunda parte de todo esto, el hecho de la veracidad en este momento de la instrucción del sumario, de la instrucción de nuestros jueces y de la instrucción y la calidad de las pruebas. Primero, la presunción de inocencia y, segundo, la veracidad de la instrucción de sumario. Con lo cual, nos estamos cargando, de facto, que es importante todas las garantías que nos da la Constitución, que son las garantías procesales de un juicio primero justo, de un juicio veraz y, además, de un juicio en el cual nos podemos defender de una forma directa y de una forma prioritaria. Pero, Fernando, ¿cuántos errores judiciales ha habido en el caso de los seres? Claro. Y se han archivado. Claro. ¿Por qué? ¿Errores judiciales? Esto realmente es vergonzoso. Me quiero retrotraer a un hecho por el cual, repito, lo hemos visto también desde el Faisán directamente, cómo se meten los procedimientos en los cajones, cómo se duermen los procedimientos. Pero si lo hemos visto y ahora se quiere incidir directamente en la garantía procesal de la prueba. Es fundamental. Es que es increíble. Es que ya lo que estamos viendo ya no es que se duerman los procedimientos, que se incidan sobre los procedimientos, sino maniatar a la policía judicial y maniatar a los jueces y, encima, quitarnos las garantías procesales que tenemos todos, usted, yo y ustedes, directamente sobre la instrucción de cualquier sumario. Porque si mañana se inventan cualquier cuestión sobre nosotros, eso directamente quedará reflejado en un sumario, sea o no sea verdad, porque el hecho no está en que nosotros podamos y tengamos esas garantías procesales, sino que ellos lo pongan negro sobre blanco directamente en un informe que va al juez. Gracias.